Amigablemente Dándome tu falta con amarga verdad Mi ensueño se ha quebrado con perfurio apagado Mi amor y mi dealtad Ahora quiero sumirte en el olvido Borrar lo que he vivido soñando en una idea Cegado por la loca fantasía De que era solo mía pura y leal Arrancarte del alma si pudiera En donde tú vivieras la comedia fuga Te repudio cual planta venenosa Tu boca mentirosa no quiero besar más Solapadamente Traicioneramente viniste a clavar El dardo del engaño causándome este daño Que trato de calmar Amigablemente Sin que te violente Te dejo marchar Anoche lo he sabido Tu amor era mentido No lo puedes negar En el patio del convento Se despeja vino tinto La vuelta del chocopinto Que de la tierra volvió Las comadres forman ruedas Y los guapos muy atentos Escuchan los argumentos De lo que la vuelta pegó La moza que había jurado Se requiera hasta el regreso Fue a remojar con un beso Toda su antigua pasión El chueco volvía más viejo Una negra ceniza Y una mueca por sonrisa Le había dejado la prisión Mientras el fuelle Ladeaba un tango El chueco pinto junto a su hoja Sobre sus manos Color de rosa Ponía la muestra de su querer Mordiendo celos Con rabia fiera Grisó un malebo Que para el baile Yo soy Juan Nieves Le dijo al chueco Soy el amante De esa mujer Se armó el revuelo Y la gente Abrió cancha a los rivales Que sacando los puñales Se jugaban por amor Hasta que al ratón vecino Volvió trayendo un tarjento Y vio el cuchillo Sangriento Que el chueco hundió Con rencor Y sin una cusa Mudo Miró con destrecho Aquella Mientras dejaba Una huella Una lágrima En su pez Luego tirando el cuchillo Le dijo al que lo esperaba Frenta sargento La ataba Ha echado mala otra vez La tarde La tarde huía Por los confines Y el patio triste Se sombrecía Cual si quisiera La luz del día Esta tragedia Pronto a espumar Y el pobre chueco Con sus angustias Desde la fuerza Le dijo al irse Me han derrotado Sus realidades Tardio temprano La desfada Nos ocupamos De memorar O de homenajear Con esta clase De espectáculo Donde ustedes Nos favorecen A toda la gente Que transitó Por nuestra música Ciudadana Los más nombrados Y los menos nombrados También Hoy Nos toca Memorar A esa Hermosa y gran voz Que fue la de Ignacio Corsini Que formó la trilogía Juntamente con Magaldi Y Carlos Martí Generalmente Cuando nos referimos A estos tres Cantores Populares Siempre Queremos Ubicarnos En la época En ese momento Y Hazles escuchar Nosotros Los colisionistas Que sabemos De estas cosas Tal cual Como lo escucharon Ellos Sus propias prisiones O sea En la época Del año 28 Cuando fue grabado Este disco Que vamos a oír No existía Todavía La reproducción Eléctrica Si bien Existía Recientemente La grabación Eléctrica No así La reproducción Eléctrica O sea Que estos intérpretes Así como Carlos Gardel Que escuchó Muy poquito La reproducción Eléctrica Cuando tuvo En Estados Unidos No así Lo hacía En su casa Donde Esa famosa Fotografía O esa Película Donde aparece La madre De Doña Berta Escuchando Juntamente Con su vitrolita La voz De Carlos Gardel Era la que poseía En su casa Particular O sea Que eran Los aparatos Domésticos De esa época Pero Siempre De reproducción Acúr Ahora vamos A escuchar Esta grabación Del tango Chiquén De Viñón Como lo escuchó El propio Porcini En el año 1928 Precisamente Más Medellamente En el mes De junio Como ustedes Pueden observar La energía Era Amanita No No Pueden No Pueden No Desperse Quarece Quarece Pueden Y ese me reviste un film de cumpleaños donde compró, para que el viejo raro... Podemos leer la etiqueta del disco Luchino. Es un disco nacional de la serie Pelotón, grabación eléctrica, Ignacio Corosini, como artista. Y dice, chique, tango de Richard y Briñolo. Richard, si no, no es que me esté llamando a mí Bruno. Richard es el nombre de Richard Russo, que era el autor de la letra de este chique. Una cosa que no es muy difundida, porque chique muy pocas veces se canta. En este caso sí, lo cantó Ignacio Corosini, como te dice. Con tres guitarras, Pajés, Besó y Maciel. Del otro lado, tiene una duda. Mi cuchillo de plata, estilo de A. Río, Ambrosio Río. También con las tres guitarras de Pajés, Besó y Maciel. Esta es una contribución, aparte de la vitro de la... De el presidente de la Asociación de Coleccionistas del Tango, Héctor Luchy. Gracias, Luchy. Y gracias por este recuerdo. Al inolvidable Ignacio Corosini. ¿Y qué les parece si ahora vamos... Yo voy a cambiar esto de lugar. Aplausos. Aplausos. Buenas noches, queridos amigos. No acostumbro yo a empezar hablando. Siempre empiezo con algún tango. Lo que pasa es que ahora me estoy disculpando. Fue todo un pequeño accidente, un pequeño... Que mi amigo Ángel tuvo la delicadeza de no decirlo. Pero se me rompió el pantalón. Es para reírse, sí. Entonces mucho, no puedo caminar así medio. Tengo que andar medio, parezco. Pero no es así. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Se escucha. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Sí. ¿Qué cosas, hermano, que tiene la vida? Yo no la quería cuando la encontré Hasta que una noche me dijo resuelta Ya estoy muy cansada de todo y se fue ¿Qué cosas, hermano, que tiene la vida? Desde aquella noche la empecé a querer Cuántos sacrificios hice por olvidarla En cuántos pantalos mi vida perdí ¿Quién hubiera dicho que por su cariño Dirá tantos tumbos como los que di Sentirá la vida por los cafetines A mostrarle a todos que ya la olvidé Pero todo es grupo si hay que darme a solas Que lloraron hermano como una mujer Dos años enteros y las tuve a mirarlo Y nunca ni en sueño quererla pensé ¿Quién iba a decirme que loco yo un día La vida daría por verla otra vez? ¿Qué cosas, hermano, qué cosas, hermano, que tiene la vida Si somos muy flojos enterando aquel Cuántos sacrificios hice por olvidarla En cuántos pantalos mi vida perdí ¿Quién hubiera dicho que por su cariño Dirá tantos tumbos como los que di Él dirá la vida por los cafetines Va a mostrarle a todos que ya la olvidé Pero todo es grupo si hay que darme a solas Que lloraron hermano Como una mujer Ángelito, ¿por qué no me subís un poquito este caso? Si no tengo razón ¿Hola? Ahí va a venir Muchas gracias Esto parece más risa que ese idea Habíamos comenzado un tango de llamarela ¿Se llamarela, no? ¿Está listo? ¿Quién hubiera dicho? Vamos a proseguir ahora con un valsecito De estampolio Pedacito de cielo La casa tenía una reja Pintada con quejas y cantos de amor Y la noche llenaba de ojeras La reja, la hiedra y el viejo balcón Recuerdo que entonces reías Si yo te veía mi verso de amor Y ahora, capricho del tiempo Leyendo estos versos Y ahora, capricho del tiempo Los años de infancia Pasaron, pasaron La reja está dormida De tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo Y en aquel pedacito de cielo Se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado Los años han pasado Terribles malvados Dejando la esperanza Que no ha de llegar Y recuerdo tus gestos de avienzo Después de aquel beso rojo Tal vez se enferió con la brisa Tu calidad, risa, tu límpida voz Tal vez se encapó a tus ojeras La reja, la hiedra y el viejo balcón Tus ojos de azúcar quemada Tenían distancia dorados al sol Y hoy vienes hallar como entonces La reja de verón Se temblando de amor Y los años de la infancia Pasaron, pasaron La reja está dormida De tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo Se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado Terribles malvados Dejando la esperanza Que no ha de llegar Y recuerdo tus gestos de avienzo Después de aquel beso Robado al azar La reja está dormida Dejando la esperanza Dejando la esperanza Dejando la esperanza Dejando la esperanza En el filo de la noche la barriada se entristece porque en las sombras se besa el rumor de una canción Paisaje de barrio turbio, chapaneado por las chatas y el son de cien serenatas, perfumoso corazón Mariposas de alas negras, volando en el catejón con rumores laboratorios junto a la paz de un maldón Y el hogar y la noche sombras que el tiempo llevó van surgiendo del olvido y aumentos del fallador ... ¡Ay, la, 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 la! El estrojo de Ped beliefs Resongando en las esquinas Tristezas de Chabuchilla La niña que jamás te olvidará, angustia de novia pobre y de madre abandonada, que se quedaron caramadas en un mal sentimental. Mariposas de alas negras volando en el callecón, rumorear la bordona junto a la paz de un balbón, y al evocar en la noche sombras que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido. La niña que jamás te olvidará, angustia de novia pobre y de madre querida, cuánto disgusto le da. La niña que jamás te olvidará, angustia de novia pobre y de madre querida. La niña que jamás te olvidará, angustia de novia pobre y de madre querida, angustia de novia pobre y de madre querida. La niña que jamás te olvidará, angustia de novia pobre y de madre querida. La niña que jamás te olvidará, angustia de novia pobre y de madre querida. La niña que jamás te olvidará, angustia de novia pobre y de madre querida. La niña que jamás te olvidará, angustia de novia pobre y de madre querida. La niña que jamás te olvidará, angustia de novia pobre y de madre querida. La niña que jamás te olvidará, angustia de novia pobre y de madre querida. De mi pasar tanqueando altadera con un compás tan hondo y sensual. Que no fue más que verte y perecer la fe, el coraje, el ansia y guapiar. No me he dejado ni el pucho en la oreja, de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a mi sol, el coraje a rezar. ¡Gol! 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 Como ustedes se habrán dado cuenta, esto tiene mucho de eso que a nosotros nos gusta. Lo original, lo imprevisto, lo del artista es de este lado. De este otro lado quiero que ya esté al lado mío Julia Cosentino, que va a clarruelo. Y ustedes se van a dar cuenta por qué. A ver, Julia Cosentino. Los coleccionistas del campo. Somos, y me incluyo, un poquito chumas. Entonces nos enteramos de algunas cosas. Precisamente mañana es el día del amigo. Acá hay muchos amigos de los coleccionistas. Y precisamente queremos simbolizar en estas dos personas que están acá arriba del escenario. Y que casualmente, quien está a la izquierda de ustedes, Alfredo Saez, cumple años hoy. ¡Gol! Dentro de muy poquitas horas, cumple años Julia Cosentino. Entonces, esta vez yo les tengo que pedir disculpas a los dos, porque yo los traicioné. Alfredo Saez tiene algo en su mano. Julia Cosentino también. Alfredo Saez le va a entregar la medalla gardeliana a Julia Cosentino. Y Julia Cosentino a Alfredo Saez. El problema era que ellos dos no se tenían que enterar hasta este momento. Entonces todo esto fue hecho así, entre gallos y media noche. Creemos que ha salido bien, ¿verdad? No busquen lo que dice atrás, que ya después va a venir. Esa es otra de las cosas. Esta medalla ha sido confeccionada en Rosario. Está hecha por el mismo artista que hizo el monumento a Carlos Gardel en la ciudad de Rosario. Probablemente el mejor monumento público que tenga Carlos Gardel. Ahí pongo un poquito el gusto personal mío. Y si no el mejor, por lo menos en una de las ciudades más importantes. Y miren si será importante Rosario, que tiene un monumento a Carlos Gardel. Y Buenos Aires no lo tiene. Y Carlos Gardel dejó una foto muy bonita. Que decía precisamente, a mi amigo, Ignacio Corsini. Hoy evocamos a Ignacio Corsini. Mañana es el día del amigo. ¿Qué mejor entonces que redondear todo esto con el aplauso de ustedes, despidiendo a Alfredo Saez y recibiendo a Julia Corsini? Bueno, ahora le voy a cantar una cuellita mía, que atreviga, ¿no? Estando un importante músico, como es Gabriel Corsi, ¿no? Perdón, maestro. Voy a cantar una cuellita mía, que habla de los que cantan, de este camino tan difícil, ¿no? Que nos pionean de aquí para allá las cosas. Y los de paso lento, como socha, se nos escapa el tiempo. Y nos da una pena de paso lento. Los pasos se me enredan en el camino De un lado la guitarra, del otro el mío. Amores tan parejos no puedo unirlos, y se hinchan de piados por mi sentido. A la huella, mi huella de paso lento, en un flete ligero se va mi tiempo. Suégo a mi tiempo, sí, de tal manera Y me deja llorando en su polvo era La, 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 la La, 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 la Y me deja llorando en su polvo era Me voy tras mi destino Aunque me duela La soledad me rinca Como una escuela Me encontré cantando Esta es mi vida Mi abrazo en mi cara Mi fiel amiga Con la huella mi huella De paso largo En un flote ligero Se va mi tiempo Se va mi tiempo De tal manera Y me deja llorando En su polvajera La, 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 la La, 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 la Y me deja llorando En su polvajera Gracias, amigo Gracias, amigo Muchas gracias Siempre deben estar cariñosos conmigo Le voy a cantar un palcecito Que cantaba muy bien Don Ignacio Tristeza criolla Ya en el rancho No nacen las flores Ni se ve la guitarra colgada No se escucha en la verde ramada No se escucha en la verde ramada El brillo campero de ayer No se escucha robar las escuelas Zapateando un malambo en la siedad Ni se escuchan los tristes de Vega Recordando el perdido querer La morrocha de ojos negros En tardes de primavera Recostada en la tranquila No esperaba Como al sol, un sal Ni el paisano no atraviesa La misteriosa laguna Ni se oyen noches de luna El pericón nacional Ni se oyen noches de luna El pericón nacional Ya todos esos Llevaron los años Ya no cruza el lado El pampero Y en las cañas Sostén tenadero No se para el jirguero a cantar Esa panca callada es la tumba Donde vuelve una raza La hoy vencida La tatuera y su luz la pulida Y su cruce en un bus secular La noche en la noche La noche de ojos negros En tardes de primavera Recostada en la tranquila No esperaba El sal Son, el sol Al sol, el sol Y el paisano no atraviesa La misteriosa laguna Ni se oyen noches de luna El pericón nacional ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Te quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te quiero Gracias por ver el video 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 Música Y el equipo azul de Carolina se manda